El eterno retorno de Petro. Columna y admit sanabria para la nación. La historia suele repetirse de manera trágica o en comedia, y las marchas lo vienen reflejando, sin desconocer que la ciudadanía ejerce un derecho constitucional y legitima una orientación política. La polarización no es nada nuevo, solo va marcando el camino de las próximas elecciones presidenciales. El mito del eterno retorno consiste en aceptar que todo lo que ocurre en el pasado, presente y futuro se repetirá de manera constante. Y eso le ocurrió al presidente Petro, que el 29 de abril de 2021 escribía su cuenta de Duque escucha, un gobernante debe siempre escuchar y corregir si es necesario, frente a las manifestaciones de aquel entonces. Y el 21 de abril subió un video que decía, la clase dominante del recordado Jaime Garzón, el tono de burla a quienes marchaba. Toda una contradicción. Ahora el gobierno tiene todas sus baterías puestas en la marcha el 1 de mayo para demostrar que las calles siguen siendo izquierda, lo cual deja entrever un panorama político concentrado en recuperar el estado de opinión, que lleva al poder un sentimiento de cambio. Mientras las reformas siguen estancadas en el Congreso y la ejecución presupuestal aún está en espera. Como lo informó la Contraloría, con un 9,1% siendo el más bajo en los últimos tres años. Hay que escuchar al constituyente primario que es el pueblo, pero ¿a cual ciudadano escuchará al presidente? ¿El que tiene una afinidad ideológica con el gobierno? ¿El que quiere el egreso de los gobiernos de derecha? ¿O el que no tiene color político pero siente que no va bien el país? En mi concepto debería ser todo. Y más aún, en una coyuntura de violencia, el eterno problema de todos los gobiernos. Finalmente, desde centralistas y federalistas, conservadores y liberales, Petro y Uribe, y ahora izquierda y derecha, el país siempre ha estado dividido. La cuestión radica en que, si los dirigentes encausan sus esfuerzos en ganar las próximas elecciones y no en gobernar, estar perjudicados será lo único que tendremos en común.